En el Corazón de la Palabra, reflexiones de Padre José María S.C.T.J.M. sobre las lecturas diarias de la Santa Misa. Domingo, de la tercera semana de al viento. Buenos días, querida familia. Hoy en el Corazón de la Palabra celebramos el tercer domingo de al viento, o Domingo de Gaudete. Gaudete viene de la antífona de entrada de hoy en latín, alegrense en el Señor siempre. En nuestras coronas de al viento se enciende la vela rosa, y el sacerdote puede vestirse con una casulla rosa. El color rosa representa nuestra alegría que la natividad del Señor está cerca. En el Evangelio de hoy, Juan Bautista está en prisión y envía a algunos de sus discípulos a preguntarle a Jesús si realmente es el Mesías. Jesús responde citando el libro del profeta Isaías. Los ciegos ven, los cojos andan, los reprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncia la buena noticia, el Evangelio. Todas estas son señales del reino verdadero de Dios. Entonces, ¿dónde se suceden hoy? En los sacramentos. Jesús resucita a los muertos en el bautismo, sana a los ciegos y cojos en la confesión. A los pobres se les proclama la buena noticia en la Santa Misia. Cuando escuchamos la palabra del Señor y recibimos su cuerpo y sangre. ¿Cómo respondemos a tanto amor? Gaudete con alegría. No quejarnos. No criticar. No fijarnos en lo que no tenemos, sino en quién está con nosotros. No lo que duele, sino servir, sonreír y animar a los demás con la alegría del Evangelio. Hermanos y hermanas, es el momento que nosotros seamos signos visibles del reino de Dios. Escuchemos las palabras de Madre Dela. Porque hemos visto y llegamos a creer en el amor que Dios nos tiene y entrar en la historia en el niño del pesebre, hijo de Dios, hijo de María. Tenemos esperanza. Y por esa esperanza, vivimos de otra manera. Vivimos con alegría, no con sentimientos, no con emociones, no la presencia de Dios en nosotros, un don que el mundo no puede comunicar y tampoco que el mundo no puede tomar de los que están en el Señor. Entonces, gritamos, Gaudete. Todo por el corazón de Jesús, a través del corazón de María.